Bueno, mire, ya nos acompaña en el estudio el doctor Daniel Castillo Ortega, él es rector de la Universidad del Valle de México, este campus Chapultepec, el nuevo campus, ¿no, rector? Muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Están en, ¿qué me decías? En Avenida Observatorio. Observatorio número 400. Oye, tú eres especialista en ciencias de educación, especialista, investigador, catedrático, conferencista, tienes certificaciones como facilitador internacional de procesos de enseñanza y demás, y escribes un libro que se llama Comunicación Intergeneracional, una visión más allá de lo aparente. Así es. ¿Qué te dio por escribir este libro y qué es lo que pretendes con él? La verdad es que descubro que mi vocación es la enseñanza, es la educación. Entonces, hoy puedo decir que estudio una licenciatura, tengo dos especialidades, dos maestrías, un doctorado. A partir del doctorado, me enfoqué en el estudio de la comunicación intergeneracional por considerar que necesitaba perfeccionar mis habilidades docentes para poderme comunicar efectivamente con mis alumnos. Entonces, de ahí parte mi estudio, la tesis doctoral, la empiezo a desarrollar con base en un esquema pensado en que no solamente el binomio universidad-estudiante era el que iba a funcionar para poder preparar mejor a las futuras generaciones, sino que se tenía que adicionar a la familia. Entonces, en ese tenor empieza un estudio para ver cómo estas generaciones, que muchos llaman hoy que la generación X, la generación Y, los millennials, etc. Pero en realidad ha pasado todo el tiempo. No ha habido una sola época en la que no se señale y se diga, oye, es que la generación ahora está muy complicada y los jóvenes están muy desbordados. Y viene más avanzada que las otras. Exacto. Entonces, a partir de ese estudio, resulta mi tesis doctoral, obtengo el grado y esa tesis doctoral recibe recomendación para ser publicada como libro. Y entonces invierto un poco más de tiempo en convertir ahora ya esa tesis con la que había obtenido el grado en el libro que es el que ahora está aquí. Fíjate que revisando un poco de literatura, de la información que me hicieron llegar sobre tu libro y la investigación que realizaste, veo que implícito está la preocupación hacia la sociedad mexicana. Vemos hoy día a día el sistema nacional anticorrupción, los programas para evitar la trata de las personas, estos flagelos que se han convertido en las nuevas formas de someter a los demás seres humanos a la esclavitud. Y nos preocupamos, yo tengo una maestría en pedagogía, pero la preocupación no es tanto en cuanto a la enseñanza o en cuanto a lo que va a transmitir uno, sino para qué lo va a transmitir y a quién se lo va a transmitir. Yo leía aquí en tu libro, en donde están las conclusiones por pregunta de investigación, cuáles son las condiciones que imperan en la actualidad en las familias de la Ciudad de México. Y fíjate, aquí en el libro ya lo estás manejando de manera específica en una población de más de 8 millones de habitantes. Realmente, en el libro, ¿cómo consideras tú esta armonización entre la familia, la persona y la sociedad? Es que es muy cierto lo que estás diciendo. Actualmente estamos preocupados por varios problemas que tiene nuestra sociedad, específicamente aquí en la Ciudad de México. Pero la realidad es que el problema viene desde casa. El problema o los problemas o las soluciones surgen desde la familia. Hay que recordar que por excelencia el núcleo de la sociedad deberá ser la familia. Entonces ahí es donde se gestan o los problemas o las soluciones que hoy tenemos. Por eso en el libro se trata de plasmar a través de estudios sobre la comunicación, partiendo de la base de que el ser humano, una de las habilidades o de las competencias más desarrolladas que debería tener, pues es la comunicación. Ahora sí que, como decimos, hablando se entiende la gente. Lo malo es que ya no se está entendiendo. Así que, partiendo de ahí, nosotros plasmamos en este texto, pues específicamente las condiciones que imperan en donde, a la falta de comunicación, pues hoy tenemos más familias desintegradas, más parejas, no queriendo asumir más responsabilidades, más allá que la de un noviazgo, por ejemplo, o cuando ya se consolida una pareja, pues de pronto mejor decide no tener hijos, porque implica una responsabilidad todavía mayor. Y dinero y otras condiciones. Exactamente. Entonces, sin criticar, porque lo cierto es que no hay que criticar a las condiciones actuales, sino más bien entenderlas, es, bueno, qué es lo que está pasando, y si alguna de estas situaciones es la que está permeando en estos problemas, pues entonces atenderlo, ¿no? Es decir, respetando siempre la diversidad cultural, la diversidad de pensamiento, etcétera, pero sí siendo muy precisos a la hora de identificar cuáles podrían ser la problemática de raíz, pues para poderla atender, ¿a través de qué? Pues a través de la educación en las escuelas, a través de la transmisión de valores en las familias, a través del amor de los padres hacia los hijos, amor con responsabilidad, claro está, ¿no? Tú hablas de valores, tanto éticos como morales, me supongo. Las familias, consideras, con este estudio que hiciste para este libro, las familias mexicanas, principalmente en la Ciudad de México, ¿sientes que viven en una corrupción constante? Porque hace poco me platicaban de que un papá había llevado a su hijo a ver a la delegada Xochitl Galvez, de aquí de Miguel Hidalgo, para poder negociar el que les permitiera mantener los dos pisos que habían construido fuera de norma, y el señor obviamente alegaba que, pues él lo iba a pelear conforme a derecho y a final de cuentas le iba a ganar a la delegación, ¿no? Y la delegada le decía, Xochitl Galvez le decía a este señor, oiga, y qué bueno que trajo a su hijo, ¿no? Porque esto que le está enseñando es lo que va a hacer él en el futuro. Si usted se allana a la ley y a la norma y cumple con ella, es el valor que le va a enseñar. Y si usted obviamente no cumple con la norma, pues le está enseñando a ser una persona pues con poco valor, tanto moral como ético, ¿no? A final de cuentas pocas palabras o más o menos es lo que le dice. Y esto lo pongo como ejemplo porque me imagino que en el libro estás representando estos valores éticos y morales. Algunos dicen que se mama en la familia y otros dicen que se va formando, fortaleciendo y endureciendo la forma de ser de cada uno de nosotros con esas enseñanzas, no de palabra, sino de hecho y obra que nos da la familia. ¿Tú cómo lo concibes en cuanto a este aspecto de las nuevas generaciones que tienen opción de llevar a la secundaria, a la preparatoria y a las universidades? Es un hecho que lo que se enseña en la familia es lo que va a trascender. Cuando tú vas creciendo, pues vas creciendo considerando que aquello que te enseñaron está bien. No lo pones ni siquiera en tela de juicio porque te lo enseñaron tus padres. Ni siquiera te pones a pensar si está bien o está mal. En realidad, pues solo lo haces. Y entonces llegamos a una de las conclusiones de esta investigación, que es esa falta de autoridad que hoy tienen las nuevas generaciones, en donde podemos observar que hay cierta problemática en los jóvenes de la actualidad en asumir que alguien les diga qué es lo que tienen que hacer. Y es un contraste tremendo porque, por un lado, ellos hoy no reconocen una autoridad y vamos a llamar autoridad a un padre de familia o vamos a llamar autoridad a un profesor en la escuela y no lo reconocen como autoridad. Lo retan, debaten, exigen. Pero por el otro lado, también es cierto, y expresado por ellos, porque el estudio se hizo específicamente con jóvenes, ellos expresan su necesidad, que están ávidos de que alguien les ponga límites, de que alguien les diga no. Entonces ahí entramos en uno de los principales problemas de incomunicación, en donde a lo mejor, volviendo a la temática de la dinámica, en donde porque yo veo que los demás lo hacen, pues está bien, pues yo me trato de convertir por el poco tiempo que tengo en el amigo de mis hijos. O como dicen muchos, ¿no? Soy el papá de mis hijos. Claro. O sea, los padres podrán ser muy buenas personas, muy buenas gentes, pero al final de cuentas son padres, ¿no? No son los amigos ni los cómplices de los muchachos. Y deben de asumir ese rol, el rol que tienen, porque el ser padre implica una responsabilidad tremenda. Entonces para muchos es muy fácil ser los cuates, ser los pares, y no puede ser. O sea, un ser humano, sobre todo en la etapa desde que es niño hasta que egresa a la universidad ya preparatoria o universidad, va creciendo. Y se va formando, ¿no? Se va formando en la familia, en la escuela, y con el grupo de pares con los que se asocia. Y esos tres no pueden ser la misma persona. O sea, no puedo quitarme la playera de papá y ponérmela de amigo, y luego quitarme la de amigo y ponérmela de maestro. Si no, no existirían las otras instituciones, ¿no? Sí, y luego llega el caso en que el papá ya es el amigo, y entonces el hijo, aunque tenga 10, 11 años, pues ya quiere pegarle al papá, ¿no? Es correcto. Porque no hizo lo que él le dijo. Así es. Están en igual de condiciones. Y entonces el papá, para poder asumir el control, le dice, el que paga, manda, ¿no? Y lo quiere obligar a que haga las cosas. Y lo que viene después es que le dice, ¿y me lo vienes a decir 15 años después? ¿No crees que ya llegaste un poco tarde? Sí, normalmente así sucede. Nos vamos a ir a un corte, si me lo permites, doctor Daniel Castillo Ortega, rector de la Universidad del Valle de México, de Campus Chapultepec, así es conocido. Nos está presentando su obra, Comunicación Intergeneracional, una visión más allá de lo aparente. La familia y la universidad como escenario. ¿Me permites ir a un corte y regresamos para seguir conversando? Para el mayor gusto. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde, ya con 30 minutos, estamos conversando con el doctor Daniel Castillo Ortega, él es rector de la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec. Este libro que nos presentas, doctor, me llama mucho la atención en cuanto a la familia y la universidad como escenarios naturales de la juventud contemporánea. Tengo entendido que el libro lo enfocas hacia los padres de familia. ¿Qué es lo que pueden encontrar los padres de familia como guía de ayuda? Porque en nuestra actualidad, la gente lo que quiere es que les den las soluciones, no andarlas buscando, ¿no? Claro, el libro está dirigido específicamente a adultos que tengan a su cargo la educación o la formación, vamos a decir, el cuidado inclusive de jóvenes, de las nuevas generaciones. Entonces, en este sentido, pues lo que se va a encontrar en el libro es todo lo que verbalizaron, lo que expresaron los jóvenes, que en el libro mismo está, dicho por ellos, no se lo van a decir a sus padres. Y lo dijeron tal cual, porque en las prioridades que ellos tienen de confianza, le tienen, en primer lugar y por mucho, confianza al grupo de pares con los que se asocian. En segundo lugar, a diferentes medios, principalmente el internet, por ahí puede estar el radio, por ejemplo, ¿no? Alguna estación en específico que tienen y que les gusta seguir, en fin, figuras públicas, celebridades, etcétera. Después vienen los profesores en sus prioridades de confianza y al último de todas, los papás. Entonces, lo que sucede acá es que recabamos toda esa información, la concentramos y entonces presentamos una radiografía del sentir de los jóvenes en esta época, en donde verdaderamente se encuentran varias situaciones que verdaderamente, ya como adultos, por el ritmo de vida, por las ocupaciones, por todo lo que tenemos que hacer todos los días, ni siquiera nos vienen a la mente, no nos las hubiéramos imaginado. ¿Cómo encontramos el libro? Porque muchas veces, ya platicamos aquí del libro y todo, ¿y dónde lo encontramos? ¿Está en librerías, puestos de periódicos y revistas? ¿Dónde? No, está en... Dice que está editado por Editorial Académica Española. Es correcto. ¿Dónde encontramos el libro? El libro se encuentra en internet, únicamente hay que poner en el buscador comunicación intergeneracional, una visión más allá de lo aparente y aparecen al menos ocho librerías que lo mandan. Lo interesante de esto es que lo envían, pero es físico, no es electrónico. Hace uno su pedido y le llega en un par de semanas. Y te llevan el libro a la puerta de tu casa. Así es. ¿Costo? ¿Muy caro? Porque muchas veces ese tipo de investigaciones son caras y elevan los costos de los libros, ¿no? ¿En cuánto lo están vendiendo? Sí, bueno, el libro, para empezar, pues está editado en Europa, entonces, Editorial Académica Española y, pues, debe estar en un... oscilando en los 60 euros el precio del libro, ¿no? En promedio. En promedio, ¿no? De pronto, pues ya hay alguna librería que tiene esos días de... De promoción y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para poder comprar el libro, tener acceso a él, meterse a internet, comunicación intergeneracional, una visión más allá de lo aparente, nada más con que pongan comunicación intergeneracional, Editorial Académica Española, ya lo podrán encontrar. Rector, te agradezco muchísimo el que nos acompañes el día de hoy, espero que podamos tener oportunidad de platicar en unos 15 días más o 20 días más sobre el tema de la pedagogía, ¿cómo lo están manejando en tu universidad? Universidad del Valle de México, ¿qué está haciendo? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué carreras están manejando? ¿El campus de aquí de observatorio? ¿Qué capacidad tiene? ¿Qué están haciendo? Si nos los permites. Cuenta con ello, claro que sí, yo con el mayor gusto, encantado de estar acá. Pues te vamos a esperar aquí y pues ahí tienen el libro, Comunicación Intergeneracional, una visión más allá de lo aparente, trata de la familia y la universidad como escenarios naturales de la juventud contemporánea. Un poco buscar entendernos, entendernos como sociedad y esta formación que le damos a nuestros hijos debe ser congruente con el decir y el hacer. Porque si le decimos al hijo no fumes, pero estamos fumando, no sirve de nada. O le decimos hay que combatir la corrupción, pero salimos a la calle y cometemos actos de corrupción. Simplemente va a llegar a la desgracia este país. La única manera de salir adelante es sentar las bases. ¿Dónde? Desde el ámbito de la familia. Te agradezco infinitamente. Gracias, muchas gracias. Doctor Daniel Castillo Ortega. Un gusto estar contigo. El que nos presente sobre esta obra que sin lugar a dudas va a ser un paradigma en la sociedad mexicana. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.